A todos ustedes bendiciones, mi nombre es Roger Muñoz del Ministerio de Liberación, Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad, acá en Seattle, Washington, siendo cada labor que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a hacer y predicar el Evangelio de Chafu para el demonio en el nombre de Jesús de Nazaret, su nombre. Hermano, ¿por qué tú quieres liberación? La Biblia dice que por las llagas de Cristo no soy curado y yo no acepto, no tolero este malestar. Yo soy una persona que tiene ya una vida cristiana más de 20 años desde mi juventud, ahora tengo 42 años y aparte de ser un profesional, como le decía, soy docente, soy licenciado acá en Ecuador y soy trabajador público, sigo sobre todo en mi iglesia, yo soy el ministro de Alabanza o el salmista y Dios me, a pesar de mis debilidades, Dios ha tenido misericordia y me ha permitido ser un instrumento, pero ahora toco guitarra y canto, aunque ha sido disfónico, pero en estos tiempos por el clima y aunque puede ser, ya tengo, hasta casi dos meses con este malestar también, que viene, va, ya está un poco medio raro, pero igual yo colaboro para la gloria de Dios en Alabanza y toco la guitarra, como también le comento, y ahora cada vez que yo estoy tocando me duele, me duele, yo hago el esfuerzo, pero hemos levantado una nueva obra de un sector muy peligroso, muy especial y también otro aliciente, un sector de la grujería, drogas, estamos trabajando en ese sector. Ahora, ahora bien, perdón, para realizarlo, o sea, tú tienes problemas que en la mano, creo que tienes tú, o sea, grano creo que sufres tú, por favor. Este, me hice unos exámenes y no me salió que tengo artritis, eso es lo raro, tengo síntomas de artritis, pero no sale el diagnóstico de artritis, entonces eso es lo raro, si tuviera una enfermedad... ¿Qué pasa con la mano? ¿Se pone tensa? ¿Qué pasa con la mano? Ahorita están, las tengo como endurecidas, sobre todo la mano de la derecha, y hasta que hago así, presión, es todo un dolor, es muy feo, y usted nota mi dedo, se me está torciendo, tengo varios dedos torcidos acá también. ¿Torcido? Son otros. Me suenan las articulaciones cuando me levanto, muy fuerte, las rodillas, los tobillos, y ya está bastante especial este asunto. Ok. Bien, vamos a... Ahora, hermano, vamos a empezar. Para que el señor haga la obra, lo cual tiene que hacer ahí, siempre ya. Ya. Tu acto has sobrado mucho, has pedido perdón de tus pecados, todo en ese aspecto bien, ¿no? Correcto. Has visto el video de liberación, está preparado en liberación todo. Sí. Amén. Repite, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Yo perdono. Yo perdono. A esa persona que me hizo brujería. A esa persona que me hizo brujería. Y te ruego, Señor. Y te ruego, Señor. Que te rebeles a ella para que te conozca a ti y seas salva. Que te rebeles a ella para que te conozca y seas salva, Señor. Te lo pido, Padre, en tu nombre de Jesucristo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Oh, Padre, Señor. Amén. Amén. Eso es clave, ¿ok? ¿Qué tú sabes? Lo demás. Es cierto. Es cierto. Yo siempre he perdonado. Ok, tranquilo. No, no te lo guardo en ningún rincón. Ahora bien. Como tú sabes, ellos hablan a través de la persona. A veces hay gran pensamiento en la mente. Hablan en la mente. A veces tú ves, cualquier que tú veas, sienta cualquier cosa y me avisa enseguida, ¿ok? En nombre de Jesucristo. ¿Ok? Como que algo quiso, como una luz, algo, algo, algo apareció en la mente. Sí. Cerro los ojos. Son ellos. Cerro los ojos. Menzamos Jesucristo, mi Rey, Señor. Somos agradecidos que la gente vea testimonio grande de tu gloria y que el mundo real, espiritual es real, Señor. Y que tú realmente necesitas darnos vida, haber una vida abundante, Señor. Que parte de un preso de sangre, Señor. No es algo, no es un mito, no es algo nada psicológico, es una realidad de Jesucristo. Dios santo de Dios, haz tú la obra como siempre, Señor. Para tú, un Rey y gloria. Nos curamos con tu sangre, Jesús. Nos ponemos la obra de Dios como siempre, Señor. Señor, el más glorificado. Ok, demonio. Te hablo con el nombre de Jesucristo, demonio. Brujería, brujería. Te hablo con el nombre de Jesús, demonio, brujería. Te hablo a ti, demonio, en el nombre de Jesucristo. Brujería, ¿qué pasó? Primero en este hombre destruirlo, ¿no? La gente mala, ¿no? Ese es el trabajo tuyo. Ese es el trabajo tuyo. Si yo no te hubiera enviado, tú no te hubieras en este hombre. Tú no te hubieras en otra persona, un animal, lo que sea, otro país, lo que sea, pero no te hubieras en este hombre. Estás ahí cumpliendo tu trabajo, tu función. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Así es, sencillo es. Así es, sencillo es. Hay mucha envidia, mucho celo, muchas cosas, mucha maldad en el mundo. Ustedes son malos, yo sé que son malos. Pero es que no se justifica con el ser humano. Malos es el principio. Y tú, aparte de esto, me lo has afectado a él, también a los hijos, a la familia, ¿no? A todos, ¿no? A todos, ¿no? A todos. A las manos, también eres tú todo, ¿no? Todo, ¿no? A todos, a las manos, a las tuerzas, a todas esas cosas, ¿no? Wow, es un trabajo grande, demonio. Es un trabajo, es un trabajo grande. Grande. Pero el tiempo último se acabó en este hombre, ¿no? ¿Sabes que se acabó, no? ¿Sabes que se acabó, ah? ¿Sabes que se acabó, ah? ¿Sabes que se acabó, ya? Ok. Todo el mundo que tiene la familia a él, sácalo también en nombre de Jesús, ¿ok? ¿Está claro eso? De este momento, en el nombre de Jesús, canceló esa brujería. Eso conjuro lo que hicieron ahí. Todo lo canceló. Todo lo canceló el nombre de Jesús. Todo. Todo. Ok, se acabó, ¿ok? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? La regla, lo único que lo colocaste en los manos, en los manos de este hombre, y también en la familia, en los manos, claro, porque en la pierna, en los músculos, también se lo saca en el nombre de Jesús. ¿Está claro eso? Y saben todos ahí, en el nombre de Jesús. ¿Está claro eso, demonio? ¿Está claro eso? ¿Está claro eso, sí o no? ¿Está claro? Ok, para siempre, en el nombre de Jesús. Encárgate que no se quede en un solo demonio ahí. ¿Está claro eso? ¿Está claro? En el nombre de Jesús, mi señor. Ok, que no quede en un demonio de este hombre. ¿Está claro eso, ok? Luego, que saque todos esos demonios ahí, incluso demonios que no están, que no están tuyos, te los pongo bajo tu reino, en el nombre de Jesús, exactamente. sácalo todo el nombre de Jesucristo. Todo. Y quizás en seguida, en el nombre de Jesús, para adentro abismo, en el nombre de Jesucristo. Para adentro abismo, exactamente el nombre de Jesús. Todo de ahí. Todo. En el nombre de Jesús, mi señor. Todos sus músculos, sus manos, todo. De este momento, en el nombre de Jesús, que ha cancelado esa brujería. En el nombre de Jesús, mi señor. Incluso el pacto que hicieron ahí, ese pacto que hicieron acabar este hombre, ese pacto de sacrificio que hicieron ahí, de animales ahí, ese pacto, me queda cancelado, destruido en el nombre de Jesús. Porque hay un pacto de sangre, que es el pacto de sangre de Jesús, en la cruz de caballo. Un pacto de sangre santa. Y el que vale únicamente la vida de un cristiano, la vida de este hombre. Por lo tanto, esos pactos que han también cancelado, el nombre de Jesucristo. De modo, se acabó. Se acabó. Se acabó. Está claro. Todos de ahí. Todos de ahí. ¿Se fueron todos ya demonios? ¿Se fueron todos los que estaban ahí contigo? ¿Todos se fueron? ¿Sí o no? ¿Y de la familia? ¿De las hijas, esposas que ya colocaban demonios ahí? ¿Lo ven todos? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? ¿Qué? ¿Se acabó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es tu turno? ¿Cuál es el número de Jehová Dios? ¿Es tu para siempre? ¿Es tu cosa que se acabó? ¿Es tu marca libre ahora? ¿Es tu cosa que se acabó? ¿Es tu marca libre? de ahí, sano de todo lo mal que inactuó en el nombre de Jesucristo. Todo se acabó. 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 El nombre de Jesucristo es libre. Todo se acabó. Él es libre, hermano. Todo se acabó. Sobre el poder de Jesucristo, sobre el poder del rey, de reyes, de señores, del todopoderoso es suficiente. Un hijo de Dios califica a santa y libre. Todo se acabó. En el nombre de Jesús, todo se acabó este hombre. Repite, soy de Jesucristo. Y gracias a Jesucristo. Soy de Jesús. Y gracias. Muchas gracias. Fuerte. Alábalo. Gracias. Solo es el Señor. Te alabos. Te alabos. Gracias, Jesús. Gracias, hombre, señor. Todo se acabó, hermano. ¿Qué, hermano? Y perdona que he estado bien ocupado, que no te pude detener ya. Te alabos. Este... Sí siente como que faltó algo más en la mano. ¿Cómo? Sí, como que salen muchas cosas, muchas, muchas cosas, pero, este, siente que como que faltó algo más, algo, algo, uno siente como que en el fondo hay algo. Tranquilo, va a salir ya, va a salir ya, tranquilo. Cierra los ojos, por favor. Tú vas a quedar de 15, vas a quedar de 15 años. Gloria a Dios. Como que el jefe, el jefe, el principal está rejedo. ¿Cómo? Como que el principal está rejedo a salir. ¿Está qué? Está, dice, no quiere salir. Ok, tranquilo, no te preocupes. Cierra los ojos. Le comando, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, al espíritu monaco más alto rango que está en este hombre, al de más alto rango que está ahí, te ordeno, en el nombre de Jesús, que de inmediato, salgas de esa oscuridad, de ese hueco. Te puesta a rodillas ante el trono de Jehová a Dios, inmediatamente, demonios. Escúchame bien, demonios, el nombre de Jesucristo. ¿Ya estás ahí, demonios? ¿Sí o no? Eres tú, ¿ya estás ahí? Ok, ¿eres el demonio más alto rango que está en este hombre ahí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. Bien, demonio, bien. Tú entiendes, demonios, bien que aquí hacemos todo lo que diga el Señor, el Todopoderoso, la Palabra de Dios. Aquí va a ser totalmente, totalmente imparcial. Imparcial implica qué, que no estoy a favor tuyo ni de este hombre. Estoy a favor de lo que diga la Palabra de Dios, que es la máxima autoridad que hay. Estamos ante el Juez Supremo, estamos ante Jesucristo, y él, él es un juez, él es imparcial. El fundamento de él es la justicia. Todo, todo, por lo tanto, todo, todo, todo nosotros lo acabamos aquí con base a la Palabra de Dios. ¿Está claro el demonio, universo? Estás ahí porque algo pasó con la vida de este hombre. Tú no hubieras hecho algo, pecado a él, antepasado, o brujería, lo que sea, tú no estuvieras en este hombre. ¿Está claro eso? ¿Sí o no? Si tú eres un demonio de alto rango, sabes que es así. ¿Está claro lo que te digo? Sé que te crees que hayas escondido ahí en este hombre, de hecho, muchos años en este hombre. Pero eso depende si quieres o no quieres, depende de lo que diga la Palabra de Dios. ¿Está claro eso? ¿Sí o no? El hombre de Jesús responde sí o no con la cabeza. Nueve hacia abajo, hacia arriba, el señal de sí, afirmación. A los lados, el señal de no, negación. ¿Entiendes lo que te digo? Bien. Ahora bien, ahora bien, ¿por qué te gusta en este hombre? ¿Cuál fue la causa principal que te gusta en este hombre? ¿Pecado de los antepasados? ¿Maldiciones internacionales? ¿Sí o no? ¿La puerta de entrada a ti es por pecado de maldiciones internacionales? ¿Sí o no? El hombre de Jesús responde. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Los antepasados ofendieron al señor, ¿correcto? ¿Ofendieron? O sea, maldiciones, maldiciones internacionales. Alcanza a tercera y cuarta generación. ¿Vienes tú de esa época en esta familia, este hombre? El número de Jesús responde rápido. Y visiblemente. Ok. Bien. Ahora bien, tú haces algo muy bien. Tú vienes a robar, matar, destruir. Se fue la puerta de entrada. Ahora tú haces algo muy bien. Tú sabes bien que este hombre es de Jesucristo, ¿correcto? Es cristiano este hombre. ¿Sí o no? Bien. Tú sabes que este hombre era culpable. Pero alguien tenía que pagar. Por eso es que Jesucristo impuso el lugar a este hombre. Y todo el castigo se lo recibió. A Jesucristo lo golpearon. Lo crucificaron a Jesucristo. Le pegaron. Hicieron de todo a Jesús. Lo humillaron todo a Jesucristo. Y todo lo dejó por amor a él. Y a mí también. Y él, su sangre la derramó. Su sangre santa la derramó. Y murió en la cruz del Calvario. Murió Jesucristo en la cruz del Calvario. Por supuesto. Que el tercer día resucitó dentro de los muertos. Está sentado a visitar a sus padres. Pero él pagó el precio de la libertad de este hombre. Todo el peso que le caía. El que tenía que pagar. Jesús lo recibió. Tú lo sabes muy bien. Tú lo sabes muy bien. Este hombre no es culpable de más nada. ¿Entiendes eso? Este hombre no tiene más nada que pagar ahí. Indica que tú no tienes nada que hacer en este hombre. ¿Está claro eso? Así es. Ya sabes lo que hay que hacer ahora. ¿Sabes lo que hay que hacer ahora? Bien. Recuerda todos tus demonios ahí. ¿Tienes más demonios? Recuerda todos tus demonios que están en este hombre. Todo. Y las hijas, hijos, todo. Familiar, esposo, todo. ¿Ok? El trabajo y todo. Recuerda todo el nombre de Jesucristo. Como un recuerdo todo. Como un imán. Recuerda todo. Pégalo todo el nombre de Jesucristo. Y expulsalo ahí. Tú expulsalo ahí. El nombre de Jesús. Sácalos todo ahí. Y que se ven todo este hombre. Y que se ven inmediatamente para adentro el abismo en el nombre de Jesucristo. Para adentro el abismo. Sácalos todo ahí. Todos. En el nombre de Jesús me enseñó. Todos. Todos. De sus manos. De sus partes íntimas. Incluso hay más demonios ahí que no están bajo tu reino. De hecho, hay más demonios que no están bajo tu reino. Otro reino que hay ahí. Entonces el reino en el nombre de Jesús. Lo pongo bajo tu reino. Y sácalos de ahí. En el nombre de Jesucristo. Te pongo provisionalmente como jefe. Estos demonios que están ahí. Sácalos todo. Esto es un hijo de Dios ya. En el nombre de Jesús. Sácalos todo. Fuera de ahí. También de la garganta. En el nombre de Jesús, mi señor. También de la garganta. No se queda nada ahí. Nada. Se han arrancado todo ahí. En el nombre de Jesucristo, mi señor. Todos. Rápido. 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 Todos. La garganta, la espalda, todo. Las partes íntimas, todo. Las manos, pies, todo. En el nombre de Jesús, mi señor. Las manos, pies, todo. A las manos, pies, todo. Todos de ahí. Todos. A, incluido un club de las finanzas, de pobreza, de miseria, de ruina, en el nombre de Jesucristo. Ok, pues se fueron todos ya. Se fueron todos ya, sí o no. Lo mejor de Jesucristo, responde que se fueron todos ya. Ok, pues se fueron todos ya. Ya todos se fueron. ¿Sí o no? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que es la verdad? Incluido, lo otro es bueno que están, que eran otros reinos, entonces fueron. De la esposa, los hijos fueron todos. Ok, bien, buen trabajo. Ok, tu turno, ok. Tu turno. Tu me calibré ahora, ¿qué? El pulso de ahí en el nombre de Jesucristo. Nunca va a volver a estar este hombre. Tu me calibré ahora en el nombre de Jesucristo. En vivo, lejos de este hombre. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Nunca más viene a este hombre a molestarlo, ni en el mundo de su casa. Pero prohíbe el nombre de Jesucristo. ¿Está claro eso? No, la sangre de Jesucristo es suficiente. Me calibré ahora, fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Para siempre. Para siempre. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Los envío en el nombre de Jesús para adentro. La misma, directamente. Me calibré ahora. Eso es tu nombre, Jesús. Tu nombre, Señor. La gente conozca la verdad, Señor. Tu vas a hacer para que la gente conozca la verdad de Jesucristo. Me mostramos los videos. Tu gente ve esto, Señor. La gente ve la gente que conozca la verdad de la gente, Señor. Que Tu eres poderoso, Jesucristo. Tu eres poderoso, mi Rey. Tu eres santo y poderoso, Señor. Así que estoy pensando en el libre. Hay mucha gente de tu atada, Señor. Que están libres de todo, Señor. Le van a tomar yo a la gente, Señor. La gente conozca la verdad. Que esto es verdad. Verdad, Señor. Que Tu poderes reales y que los demonios son reales, Señor. Por tu y cada uno está derrotado en tu nombre, Jesucristo. Está derrotado en tu mente. Te hago yo. Me calibré ahora en nombre de Jesús libre y sano. Los que ven estos videos, hermanos. Aprendan. Métanse en la página de internet. Adquieren los libros. Vean la conferencia. Aprendan sobre liberación. Estamos para ayudarlos. Cualquier cita ayuda mucho. Lo ayudo para aprender. Para que ustedes ayuden a mucha gente a ser libre también. Señor nos dio la orden a todos, a todos los cristianos. A todos. El nombre de Jesús es libre, Hijo de Dios. Todo se acabó. Todo se acabó. El nombre de Jesús es libre. Estos santos es libre ahora. Eres santos es libre ya. Expulsa demonios y frenos. Dedica en la palabra de Jesucristo. Esa brujería, patos, todos fueron cancelados. Todos han descansado. Repito, soy de Jesucristo. Gracias a Jesucristo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién tú sigue ahí? ¿Quién está ahí? No me olvides eso. ¿Quién está ahí? ¿Quién eres tú, demonio? ¿Quién eres tú? ¿Ya te estás yendo? ¿Te estás yendo? ¿Te estás yendo así o no? ¿Quién está ahí? Ok, vete, vete, vete rápido, pe. El nombre de Jesús. Vete rápido, pe. Saca todo. Te va tu trono ahí, te va tu asiento, te va tu cama, te va todo. Y toma el nombre de Jesucristo. Parada ahí. El nombre de Jesús. Me calibre ahora. Todos han arrancado en su garganta. En el nombre de Jesús. En las espadas. Arranco toda su espalda. En el nombre de Jesús. En sus partes íntimas. En sus manos. En sus dedos. Arranco de ahí. En el nombre de Jesús. Su garganta. Su cabeza. Sus pensamientos. O sea, arranco su pelo. En el nombre de Jesús. Todo el mundo es tu dominio limpio. Ahora, en el nombre de Jesús. Todos los pactos de brujería. Son cancelados por el pacto de sangre de Jesucristo. En la vida de este hombre. Reca libre. Ahora, en el nombre de Jesús. Libre y sano. Solo para la honra y gloria del Rey de Reyes. Señor de señores. Aleluya. 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 Recansan su muerte. Este hombre va siempre. De él y su familia. En el nombre de Jesús. Mi señor. El canceló. En el nombre de Jesús. Todas las brujerías. Todas las brujerías. Incluso los antepasados. Todos esos conjuros que hayan hecho ahí. Todas en el nombre de Jesús. Las canceló. Todas que hayan cancelado. Están como muñecos. Fotos. Todo lo canceló. Lo destruye. En el nombre de Jesús. Todo. Dedicaciones a santos. Estos que hayan cancelado. Dedicaciones que han destruido. En el nombre de Jesucristo. Dedicado a Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Estén libres hermanos. Por los ojos. Y gracias a Jesucristo. Gracias al rey. Gracias Señor Jesucristo. Gracias Señor Jesucristo. Hasta la voz me volvió. Gloria a Dios. Gracias Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios hermano. Gloria a Dios. Se acabó el sufrimiento hermano. Amén. Gloria a Dios. Y no descuidarse de las cosas de Dios. Para que Dios lo pueda uno usar. Y seguir adelante. Ya no está en esta carrera. Y hay que esforzarse. Por serle fiel al Señor. Y de todo. Y de todo lo que uno. Los errores o descuido. A veces por ignorancia. Muchas veces. En cuanto a las consecuencias. Este. Estar más atentos. Y servirle mejor a Dios. Amén. Amén. Amén hermano. ¿Cuál fue tu experiencia? Aunque estás en tu nivel de grado. ¿Qué fue tu experiencia hermano? Fue algo. Yo ya había experimentado. A través de las oraciones. Por internet. Pero esta vez fue. Fue. Diferente. Era como que literalmente. Uno volaba. Como que lo tenía en el aire. Y. Y. Y uno siente. Que. Que. Que el cuerpo reacciona. En. En acciones involuntarias. Por ejemplo. Yo he escuchado. Por ejemplo. Hay casos de personas. Que se la está liberando. Y que. El espíritu habla. En mi caso. No. 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 No se da. Esa circunstancia. Sino que. Es. Hay movimientos. ¿No? Involuntarios. Por parte de mi. Que se me mueve la cabeza. Afirmando. O. Más. Más movimientos. Así. ¿No? depende, Dios trata de diferentes formas como usted te enseñaba en una ocasión, y es lo que también hemos aprendido en la iglesia es diferente tipo de operaciones el Espíritu Santo trata con la persona y el demonio igual sale dependiendo de la manifestación que haga lo importante es que salga tú quieres ir a la gente que no cree a los otros pastores que no creen que un cristiano puede tener demonio tú crees el diablo engañó a mucha gente sí, sí este problema hay de lamentablemente ¿cómo le digo? creo que es ignorancia bíblica, ¿no? y se escucha predicaciones que piensan que uno, el hecho de haber aceptado a Cristo, Dios trata con el Dios de uno pero hay tantos factores maldiciones generacionales nuestros mismos pecados entonces y otros factores si uno se descuida gente mala gente envidiosa gente brujo y quieren apoderarse de territorio y que saben que los cristianos son más estorbo y más encima repito que uno se descuida por algún asunto son las razones por las cuales los cristianos muchas veces pasamos por estas cuestiones y uno a pesar de eso uno sigue adelante pero sigue con cargas que en muchos casos hay gente que eso uno ve en el camino tantos cristianos apartados derrotados es porque cargan este yugo este yugo que los atormenta que ni uno a veces entiende por qué por qué está pasando esto así es me dolió en mis dedos y gracias a Dios libre amén 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 gracias a Jesús por lo que gracias a todos el Señor bueno sigamos para el que está ocupado aquí sigamos para el próximo hermano entonces quedamos ahí pendientes hermanazo ya cualquier novedad si podemos este comunicarnos en otro momento ahí este para igual no va a perseverar pero alguna novedad le comentó pastor la gloria de Dios si no lo primero lo primero que está dentro para conocer le voy a hacer sincero un detalle el este el pastor de Nuestra Iglesia si cree en este ministerio él si cree hay unos hermanos que están en este ministerio el problema es que tienen muchas actividades muchas ocupaciones y a veces el tiempo no nos da para para contactarnos quizás a veces en iglesia nos vemos un momento y y repito nuestro pastor si cree en un siervo de Dios pero él es como le digo es muy es muy celoso no sé si celoso en el sentido de que él él desea que 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 todo salga a través de la de la de la misión no sé si estoy siendo lo más sincero si si entonces no digo que no que que este el el de los siervos que espera que Dios le le indique el tiempo en que hay que hacer algo y pienso que está bien incluso yo lo le lo invité a orar a la casa y y y él dijo me dio entender que esta pregunta que Dios le diga sabe que en tal momento para orar por ti entonces este siempre hay ese no 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 lo tengo juzgado él no Dios Dios me libre porque realmente es un siervo de Dios pero tiene esa perspectiva y hay hermanos que quizás no compartimos ciertas cosas pero él es la autoridad y hay que en ese sentido pero yo realmente soy el que vivía el malestar yo quería que que Dios lo use que Dios lo use a alguien que tiene ese ministerio ¿me entiendes? porque uno vivía el malestar que iba aumentando aumentando a veces estaba en la iglesia y bueno tenemos el servicio el culto todo pero yo terminaba con mis dedos adoloridos algo que no yo yo me trato me alimento bien tengo mi vida devocional todo pero a pesar de eso había ese problema había ese problema en mi vida gracias a Dios no tengo ese un dolor horrible que tenía aquí entonces no sé si me me expliqué la idea para mí sería nada no ponga si usted ponga la norma no 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 es que va a tener no es que va a haber consecuencias en el yo voy a conversar con el pastor pero si me gustaría que sea testimonio porque hay mucha gente que no es el caso de nuestra congregación va por otro factor sino hay mucha gente que 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 Ecuador o del sector me conocerá y que va a ver realmente Dios Dios va Dios ha tratado con mi vida si también hermano ponganlo su bueno es que es que yo lo voy a poner lo que es que nosotros hay gente que no quiere colocar porque incluso hay uno hay que me dio hasta la rabia me da rabia la verdad que se me da rabia para que voy a negar el asunto ya porque este video este hombre ha tocado casi mil personas a través del timón del hombre ha tocado casi mil personas de rapidez menos de cinco días en youtube mil personas han angelizado con ese video y mucha gente le ha dado el signo de que bien sabe o sea que ha angelizado hasta más gente que el mismo personal de su pueblo en su ciudad y mandó a quitarlo porque la novia novia no hermano lo quita enseguida pero le le advertí porque yo tengo que decirle la verdad al hombre hermano lo que usted acaba de decir hermano no lo comparto pero va a consecuencia al señor no le gustó eso no le gusta eso yo lo quito no es que mi novia hermano yo lo quito yo lo quité yo pero porque el señor no le gusta eso porque el señor no quiere que porque Dios mío él fue libre o sea uno libre que el tremendo problema que estaba uno uno libre y uno a través de ese video de eso puede ayudar a otra gente que están libres ya son mucha gente entonces parte como yo ya yo gracias señor y el resto gente que el resto que que sigan que sigan que sigan en la oscuridad no se no se no se solucionan el problema porque hay mucha gente entonces hermano hay gente que no entiendo creo que falta madurez de madurez es madurez porque hay gente que a mi no importa lo que diga la gente de mi ya por tanto que diga cristo si me interesa que la gente que el nombre es glorificado que el nombre es glorificado siempre ya a mi me pueden decir que pare de hecho yo que pare yo no paro hermano yo no paro sigo para adelante hermanazo hermano hay otros pastores que yo los estaba usando en otros ministerios parecidos al de ustedes yo he estado revisando no solo el ministerio cristo libera hay otros hay otros ministerios cristianos que utilizan así el mismo procedimiento no sé si en términos técnicas una técnica espiritual tiene la cristiana Dios ha revelado no es el típico caso del espectáculo el grito el que todo el mundo ora y que bueno y no se trabaja con esencia el problema es diferente algo diferente que es eficaz es eficaz es eficaz es eficaz es eficaz hermano la hora de Cristo bueno gracias hermano hay que hay que experimentarlo para tener disponer porque si no se dispone no abre su corazón para que Dios lo trate de pronto la persona orará con la mayor unción pues la persona no dispone de su corazón para que Dios es como Cristo cuando uno acepta Cristo si la persona no abre su corazón para escuchar la palabra Dios no trata con la persona amén así es así es bueno hermano Dios lo bendiga hermano estamos ahí desde ahí la gloria del señor siempre glorificarse nuestro redentor Jesús una